Un día como hoy, en 1991, U2 llegó al número uno en los Estados Unidos con su innovador disco Acton Baby, que reinventó el sonido de la banda irlandesa y marcó la pauta en la fusión del rock, electrónica y ritmos bailables para esa década. Se publicó el 18 de noviembre de 1991 por Island Records. Lo produjo Daniel Linoise, Steve Lilly White y Brian Eno. Acton Baby se considera como la segunda obra maestra de la banda junto con The Joshua Tree. Sí, molestos por las críticas recibidas por el álbum Ratland Home, publicado en 1988, U2 modificó su dirección musical incorporando a su sonido influencias del rock alternativo, música industrial y la música dance electrónica. El nombre Acton Baby proviene de una línea de la película Los Productores del año de 1968 dirigida por Mel Brooks.